El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado una modificación presupuestaria de 5,8 millones de euros para este ejercicio. De ellos, 1,5 se destinarán a completar la partida asignada al plan de obras y servicios que el Ministerio había dejado a cero con el objetivo de seguir garantizando las inversiones. También hay 1,4 millones de euros sobre la mesa para un plan de fomento del empleo. No se trata de dar dinero a los ayuntamientos para que construyan naves, no se trata de dar dinero a los ayuntamientos para que mejoren sus instalaciones, se trata de que cuando exista un proyecto empresarial con voluntad decidida de instalarse y se tengan que realizar inversiones, actúe desde ese momento la Diputación en concierto con el ayuntamiento para la implantación de la misma. Queremos ser directos en la inversión, pero expediente encima de la mesa, con propuesta segura y no invertir por invertir. En esta sesión también ha habido un acuerdo institucional para la celebración de un pleno encaspe con motivo de los 600 años del compromiso y además todos los grupos han mostrado su rechazo al proyecto de la mina de Borovia.